Señor, escucha por favor, quiero pedirte perdón Soñaba yo que estaba muerto y al final de mi camino Comenzaba con Dios, Él me llevó hasta una playa Donde cuatro pies descansos dejaban huella Dios me contó que aquel rastro que miraba yo en la playa Eran las vidas de dos, que siempre juntos caminaban en la arena Que cuando alguno sin querer sentía una pena Los dos sentían dolor ¿Por qué mentiste? Le grité enojado del camino Ya miré, principio a fin los pasos Y cuando más me sentía destrozado ¡Qué coraje! Solo veo un par de pies descansos Me dijo hijo, cuando solo un par mirabas Yo te cargaba en brazos Ya ves, qué tonto fui al dudar de ti Dios me contó Que aquel rastro que miraba yo en la playa Eran las vidas de dos Que siempre juntos caminaban en la arena Y cuando alguno sin querer sentía una pena Los dos sentían dolor Porque mentiste le grité enojado del camino Ya miré, principio a fin los pasos Y cuando más me sentía destrozado ¡Qué coraje! Solo veo un par de pies descansos Me dijo hijo, cuando solo un par mirabas Yo te cargaba en brazos ¡Que amor! ¡Que se ha trampitas! ¡Que se ha trampién! ¡Que se ha trampinado! ¡Que se ha trampién! ¡Que se ha entrado!